Facebook, Instagram y Twitter activaron alertas en sus plataformas para recordar a las personas que usen cubrebocas como la medida más eficaz para evitar contagios por COVID-19 y avanzar en la reactivación de la economía. Use mascarillas para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. Es el mensaje con el nombre de cada usuario, se muestra en la parte superior de Facebook e Instagram. En momentos en que Estados Unidos y México registran un récord de contagios y fallecimientos, con el uso obligatorio del cubrebocas se ha demostrado que bajan los contagios y se evita que hayan más confinamientos y en consecuencias que caigan la producción, cierren de industrias y colapsen la economía. Obligar a portar cubrebocas en Estados Unidos no ha sido, según estas plataformas, una tarea fácil ya que su uso o su omisión se ha transformado en muchos casos en un gesto político. Los partidarios más fanáticos del presidente Donald Trump rara vez usan mascarillas, siguiendo al magnate que evita usar frente a la prensa.